Es el club más grande del país. Álvaro Fidalgo compara al América con el Real Madrid. Álvaro Fidalgo, mediocampista de las Águilas, destacó que la exigencia de los dos clubes es máxima, algo que se vive desde pequeño. Álvaro Fidalgo se ha ganado el cariño de toda la afición americanista desde su llegada a la Liga MX. El mediocampista español fue parte fundamental del bicampeonato que se consiguió en América, club con el cual aseguró sentirse identificado por la exigencia que tiene. Misma que comparó con la que se vive en el Real Madrid es muy parecido a lo que se vive en el Madrid desde pequeñito. Esa exigencia diaria de tener que ganar cada partido es un examen, lo que es la afición, la masa social que tiene. Es el club más grande del país, mencionó el Maguito, que forjó parte de su carrera en el equipo merengue con el Castilla, filial del Real Madrid. En entrevista con su compatriota Rodrigo Faez, el futbolista expresó su sentir por el club azul crema, el cual describió como el más importante en su trayectoria. Desde que llegué aquí me identifiqué muchísimo con ellos y sin duda es el club más importante de mi vida. Fidalgo también aprovechó para aclarar lo sucedido tras la conquista del título número 14 en Coapa, ese en el que derrotaron a Tigres en la final del Apertura 2023. Al final de dicho torneo, los rumores sobre el posible retorno de Álvaro al fútbol de Europa comenzaron a tomar fuerza. Sin embargo, al final la operación no se concretó. Fue el propio mediocampista quien confesó que sí hubo una oferta formal hacia la directiva de las Águilas por sus servicios, pero su cariño por el club lo hizo querer mantenerse en México. Cuando llegó una oferta de Europa que tuve que hablar con el club, nos sentamos, hablamos y analizamos ciertas cosas. Una de las cosas que dije fue, es que en realidad no sé si voy a volver a vivir lo que viví aquí, como por ejemplo la 14. Eso lo hablamos en enero pasado y al final, a los cuatro meses, estaba levantando la 15. Agregó, Álvaro Fidalgo llegó a América en febrero del 2021 a préstamo por un semestre proveniente del Club Deportivo Castellón. Al finalizar dicho periodo, las Águilas desembolsaron un millón de euros para hacerse de su carta. Hoy, el asturiano es uno de los referentes en el equipo de Coapa que se encuentra en búsqueda de otro título en la Liga MX. Por otra parte, América jugaría la liguilla en el estadio Cuauhtémoc. Las Águilas ya piensan en su recinto como local para la fase final del Apertura 2024. El Club América está haciendo todo lo posible para no regresar al estadio Ciudad de los Deportes, por lo que ya tendrían asegurado el Cuauhtémoc en caso de jugar la liguilla del Apertura 2024, un inmueble en el que tuvieron muy buen recibimiento. En su último partido como locales, las Águilas disputarán el play-in ante los Xolos en Tijuana, luego de no poder mejorar su posición en la tabla general. Sin embargo, ya se encuentra pensando en lo que viene para ellos, cualquiera que sea el resultado durante el jueves en el duelo entre el séptimo y el octavo. Y es que, gane o pierda, América tendrá que seguir jugando la fase final del torneo. Si vencen a Xolos en los cuartos de final, deberán recibir la ida en casa, mientras que si pierden, recibirán el último duelo del play-in ante Chivas o Atlas debido a su mejor posición. De acuerdo con información de Julián Ibáñez, los Azulcremas estarían jugando en el estadio Cuauhtémoc si es necesario durante el fin de semana, algo que podrían aprovechar en caso de avanzar a los cuartos de final. Por el momento, si pierden será en Puebla, donde tengan el siguiente cotejo, esperando tener la misma recepción que en su último duelo. Las Águilas saben que no han tenido las mejores entradas en la Ciudad de México tras el cierre del Estadio Azteca, además de que el Ciudad de los Deportes sigue sin convencerlos del todo, debido a distintos problemas que se presentan con las instalaciones. El Estadio de la Escuadra de la Franja puede ser aprovechado debido a su cercanía en la capital mexicana, además de que el equipo no consiguió avanzar a la siguiente fase, por lo que no tendrían complicaciones con cuestiones logísticas. América tiene la intención de lograr el tricampeonato en la Liga MX, siendo la primera vez que jugarán la repesca desde que se volvió a implementar tras la pandemia por COVID-19, un tema que parece complicado para ellos, tomando en consideración la goleada que sufrieron en la jornada 17 de visita ante Toluca, algo que evidenció los problemas que tienen en la zona defensiva. Sin embargo, este equipo es de los que más conocen cómo jugar las liguillas, siempre y cuando las lesiones les permitan tener su plantel completo, lo que podría pasar ante Xolos. Por otra parte, la posible alineación que mandaría América para enfrentar a Tijuana en el play-in. Tal como fue el semestre, André Yardine deberá realizar una compleja gestión al plantel para mandar un competitivo once. El jueves 21 de noviembre, América disputará la segunda llave del play-in del Apertura 2024, visitando a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. La presencia en liguilla está de por medio, pues el vencedor de este compromiso se instalará en los cuartos de final y se medirá a los Diablos Rojos, mientras que el derrotado dispondrá de una doble oportunidad y el próximo domingo se estará enfrentando a quien resulte victorioso del duelo entre las chivas rayadas de Guadalajara y los rojinegros del Atlas. Esta serie de play-in llega posterior de actividad internacional, donde las Águilas aportaron a un total de ocho jugadores a sus respectivos combinados nacionales. Se espera que Malagón, Martín y Reyes no tengan ningún problema para participar en el encuentro, pero en el caso de los sudamericanos como Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Cristian Borja, El optimismo es menor dado la longitud del viaje que ellos tuvieron. Entre el miércoles y la mañana del jueves, esos seis elementos se reunieron con el equipo en Tijuana, al igual que Alejandro Sendejas que participó en el cuadro de los Estados Unidos, pero quien quedó completamente fuera del grupo es Diego Valdés, que volvió a presentar molestias musculares y ya ni siquiera fue considerado por Chile para el segundo juego del parón FIFA. La posible alineación que mandaría Yardine para enfrentar a Toluca, portería, Luis Ángel Malagón, defensas, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Israel Reyes, Cristian Galderón, medio campo, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Cervantes, Alejandro Sendejas, Eric Sánchez, delantera, Henry Martín, Néstor Araujo, nuevamente fue de los más señalados tras la dura exhibición que el equipo recibió en Toluca y Yardine tendría que decidir si mantenerlo a él, brindarle una oportunidad a Sebastián Cáceres, que no laboró con su selección pensando en rehabilitarse de cara a este compromiso, o bien decantarse por Miguel Vázquez. Lo más probable es que decida guardar a los futbolistas sudamericanos, ya sea para un recambio o en su defecto, un posible segundo partido de play-in para el próximo domingo. Por último, André Yardine iguala proceso del América con los de Brasil. Para el técnico del América, poco importa la posición a la que se aceda a Liguilla en la lucha por el título. El técnico brasileño del América, André Yardine, le ve el lado positivo al play-in, más allá de estar preparándose sin ocho seleccionados nacionales para el partido decisivo ante Xolos de Tijuana, en busca de un boleto a la Liguilla del Apertura 2024. Dice André Yardine que poco importa la posición con que se aceda a la fiesta grande, pues lo fundamental es integrar el grupo de los ocho mejores equipos del fútbol mexicano, para buscar el título, además de que cuenta con el elenco de buenos jugadores para salir adelante. Vengo de un país en el que normalmente Brasil lideró eliminatorias y acabó no haciendo buenas copas del mundo. En cambio, siempre que tenía problemas en eliminatorias por algún motivo, se conectaba y sus títulos mundiales todos fueron con eliminatorias duras, sufridas, y Brasil entró en cuarto. En tercer lugar, destacó André Yardine comparando de alguna manera el proceso de América en la Liga MX, manifiesta que no siempre se consigue lo que se pretende, ya que a veces no hay tanta conexión y a veces sí, como nos tocó a nosotros que conseguimos liderar dos torneos. Esto puede pasar, pero al final lo más importante es entrar entre los ocho y ahí comenzar un nuevo torneo. Hay que concretar primero el objetivo ante Xolos y ya entre los ocho veremos quién está mejor para seguir adelante. Sobre la desventaja de América por no tener equipo completo para el del play-in, manifestó André Yardine que si es justo o no es justo depende del análisis que tendrían que hacer. Quienes coordinan el torneo mexicano y los instó a que piensen mejor las fechas, deben reunirse y encontrar la fórmula que se ajuste a todos. Este miércoles André Yardine podrá contar ya con los tres seleccionados mexicanos, así como por Juan Alejandro Sendejas, quien jugó poco con Estados Unidos, por lo cual está considerado por André Yardine para el partido en Tijuana. El parón de la fecha FIFA le está sirviendo a las águilas para recuperar a sus seleccionados como Sebastián Cáceres, quien está prácticamente listo tras sufrir molestias en un tobillo. Anunció el estratega que la recuperación del chileno Víctor Dávila va positivamente y está cerca de volver a entrenar. En torno a la no participación del portero Luis Malagón con la selección mexicana en Honduras, comentó el timonel que personalmente ya estuvo del otro lado y comprende en este caso al técnico nacional Javier Aguirre, pues elige a los jugadores que cree le aporten más al equipo. Sin embargo, enfatizó que Malagón está listo para retos mayores en la selección.